Bulma dejaría en condiciones la máquina del tiempo para que Trunks pudiese viajar, aunque ni siquiera el mismo tenía claro hacia dónde debería ir. Las circunstancias temporales habían generado muchos cambios, por lo que todo era distinto, además de que debía de huir de Canber, quien era mucho más fuerte que él. Pasaría un año entero, mientras que Goku se dedicaría a entrenar el Super Saiyajin como Trunks se lo había mostrado. Llegaría el día en el que Nappa y Vegeta llegarían a la Tierra. Ambos llegarían a una ciudad realmente poblada. Mira eso Vegeta, parece un lugar bastante poblado, diría Nappa. Deja de perder el tiempo y destruyelos, diría Vegeta. Nappa crearía una gran bola de ki, mientras los ciudadanos se darían cuenta del ataque y entrarían en pánico. Nappa lanzaría el ataque pero el radar de ambos se activaría. Goku llegaría justo a tiempo, sostendría la bola de ki y rechazaría el ataque fácilmente. No es posible, diría Nappa desconcertado. Ese gusano debe de ser Kakaroto, y tiene diez mil de poder de pelea, diría Vegeta. Oigan, ustedes deben de ser Nappa y Vegeta, diría Goku seriamente. Mejor vamos a pelear en un lugar donde nadie nos moleste. Vaya, veo que eres alguien que se preocupa por los demás, sonreía Vegeta. Estas cosas deben de estar descompuestas, diría Nappa al quitarse su radar. Yo que tú no me confiaría. Kakaroto actúa como si se contuviera, diría Vegeta. Patrañas, es un bueno para nada, ya lo verás, diría Nappa. Bulma y los demás estarían viendo la pelea desde la bola de cristal de Urana y Baba. Cielos santos, también son Saiyajins, tiene cola de simio al igual que Goku, diría Bulma. El enano debe de ser de quien hablaba Trunks, diría Krillin. No puedo creer que tengas un hijo con ese sujeto con cara de pocos amigos. Cierra la boca Krillin, tú te casaste con un androide en otra realidad, diría Bulma. Vaya, lo dices como si fuera algo malo, solo piensa en las opciones, diría Krillin entre risas. Eres un idiota, diría Bulma. Goku y Nappa estarían listos para luchar. Nappa se sentía realmente confiado. Muy bien, gusano. Como no quisiste cooperar con Raditz, tendremos que eliminarte, diría Nappa al tronarse los dedos. Somos Saiyajins, podemos solucionar esto de manera pacífica, diría Goku. Si cooperan conmigo, prometo derrotar a Freezer. Oye, ¿acaso Raditz te habló de Freezer? Preguntaría Nappa. Este sujeto se comporta como si supiera más de lo que debería. Pensaría Vegeta. ¿Qué es lo que sabes de Freezer? Preguntaría Vegeta. Sé que es el responsable de la muerte de todos los Saiyajins. Y yo lo eliminaré, diría Goku. Idiota, nadie puede vencer a Freezer. Es un sujeto realmente poderoso. Podría destruir el universo con solo desearlo. Diría Nappa fuera de sí. Si tú lo crees, diría Goku. Es hora de morir, diría Nappa. Nappa se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una serie de golpes a gran velocidad, pero no lograría conectar ni uno solo. La velocidad de Goku era notoriamente superior. No es cierto. Ese gusano asqueroso logra esquivar cada uno de mis ataques, diría Nappa. Goku se cansaría de Nappa y de un golpe en el estómago lo dejaría fuera de combate. Nappa caería de rodillas sin lograr moverse. Lo derrotó de un solo golpe, diría Vegeta asombrado. Nappa trataría de ponerse en pie, aunque estaba demasiado adolorido como para hacerlo. Quiero evitar matarte, así que deja de insistir, diría Goku. Nappa se alejaría algunos metros aceptando su derrota. Vegeta le lanzaría una bola de ki para terminar de ejecutarlo, pero Goku bloquearía su ataque justo a tiempo. Vegeta, ibas a matarme, diría Nappa desconcertado. No podía creer que Vegeta lo traicionara de esa manera. Eres un completo inútil. Merecías morir después de todo, diría Vegeta. Maldito, diría Nappa furioso. Nadie tiene que morir aquí, diría Goku. Vegeta, yo mataría a Freezer y vengaré a tu padre el rey Vegeta. No hables de mi padre como si lo conocieras, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con una patada voladora, pero Goku lo sujetaría del tobillo y tras dar algunas vueltas por los aires lo lanzaría lejos. Luego Goku lo golpearía fuertemente en el pecho haciendo que el uniforme de este se rompiera. No es posible, diría Vegeta furioso. Pero, llévame con Freezer y yo lo mataré, diría Goku. Vegeta analizaría el poder de pelea de Goku. Notaría que este tenía 24.000 de poder de pelea. Con ese poder jamás le ganarás, diría Vegeta. Freezer en su forma base tiene 530.000 de poder de pelea. Además, se dice que tiene una transformación que duplica su poder. Lo sé, diría Goku con una sonrisa confiada. Kakaroto, quieres decir que puedes alcanzar ese poder. Lo dudo mucho, diría Vegeta. Vegeta, dale una oportunidad. De lo contrario, Freezer será quien lo mate, diría Nappa. Veamos, aumenta tu poder todo lo que puedas, diría Vegeta. Y te diré si eres capaz de enfrentarte a él. Para que lo entiendas, vino alguien del futuro, diría Goku. No importa quién es, pero esa persona me dio muchas predicciones. Entre ellas, dijo que Freezer le teme a algo llamado el Super Saiyajin. Espera, ¿qué sabes de esa leyenda? Diría Vegeta aterrado. Vegeta, no seas tonto. Esos son cuentos de niños, diría Nappa. Pues, ustedes observen, diría Goku. Goku gritaría elevando su ki. Su uniforme y su cabello comenzarían a flamear. El rastreador de Vegeta comenzaría a elevar sus lecturas. Al llegar a 60.000 de poder de pelea, el rastreador explotaría. No puede ser, tiene un límite de 60.000, diría Nappa desconcertado. Goku seguiría elevando su poder. Su cabello se volvería amarillo alcanzando el Super Saiyajin. No es cierto, diría Vegeta desconcertado. Esto se llama Super Saiyajin. Es a lo que tanto le teme Freezer, y por lo que ha destruido al planeta Vegeta, diría Goku. Vegeta, puede eliminar a Freezer con facilidad, diría Nappa. Aún no, diría Goku. Tengo que entrenar un poco más para alcanzar su poder, pero ciertamente podré derrotarlo. Pero hay otra cosa. ¿De qué hablas? Preguntaría Vegeta. Ustedes también son Saiyajins. Cualquier Saiyajin puede alcanzar esta forma, diría Goku. Eso no te lo creo, diría Vegeta. Vegeta, este sujeto que vino del futuro te conoce, y dijo que tú también lo hacías, diría Goku. Un momento, diría Vegeta. ¿Yo, un Super Saiyajin? Preguntaría Vegeta. Así es, yo te enseñaré a hacerlo, diría Goku. Vegeta lanzaría un ataque de aquí hacia Goku. Este se cubriría rechazando el ataque. ¡Idiota! ¡Yo puedo hacerlo solo! ¡No te necesito! Diría Vegeta al salir de allí. Goku quedaría solas con Nappa. Este trataría de alejarse, pero Goku mostraría buenas intenciones. No temas, no te haré daño, diría Goku al ofrecerle su mano. Nappa confiaría en Goku, ya que le salvó la vida por el ataque de Vegeta. Pasarían algunos meses. Vegeta había informado la situación al ejército de Freezer, aunque con información incompleta. Esperando que las fuerzas especiales Ginyu atacaran la Tierra. En esos meses, Nappa se había hecho amigo de los demás, alcanzando un gran poder. Este sería entrenado por Goku, aunque no conseguía el Super Saiyajin. Bulma estaría realmente preocupada. Aún no tenía novedades de Trunks. Aún no puedo quitarme de la cabeza que haya tenido un hijo con alguien que no es Goku. Pensaría Bulma. ¿Será que acaso hice algo mal? Goku y Nappa terminarían el entrenamiento de ese día. Muy bien hecho, has conseguido buenos resultados, diría Goku. Muchas gracias, ya verás que algún día seré de ayuda para derrotar a Freezer, diría Nappa. Goku, ¿de verdad vas a ir a pelear contra ese sujeto? Preguntaría Bulma. No tengo opción. Después de todo, recuerdo lo que dijo Trunks. Tengo que eliminar a Freezer, o será un peligro para todo el universo, diría Goku. Sí, pero… Diría Bulma apagada. Te preocupa el tema de los dioses, diría Goku. Así es, nos dijo muchas cosas, pero es imposible que hagamos todo igual. De por sí, al estar juntos, ya no es lo mismo. Diría Bulma apenada. No te preocupes. Aunque lo hagamos de otra manera, lo haremos bien, diría Goku. El pequeño Trunks llegaría. También quería ser entrenado por Goku. Papá, ¿cuándo me vas a entrenar? Preguntaría Trunks. Aún no. Recuerda que tienes que ser inteligente como tu madre, diría Goku. Bueno, pero más adelante lo harás, diría Trunks. Cielos, el futuro de este niño no existe en la línea temporal de Trunks del futuro. Temo mucho por su seguridad, y no quiero que se meta en problemas, pensaría Goku. Vegeta había dado la mitad de los detalles a las fuerzas especiales Ginyu, y estos irían a estar a tierra. Goku lograría sentir el ki de los cinco. ¿Quiénes son? Preguntaría Goku. ¿Qué sucede? Preguntaría Bulma. Cinco presencias. Una débil, tres medianas, pero una muy fuerte. Diría Goku. ¿Fuertes? ¿En qué sentido? Preguntaría Nappa. Tres de ellos tienen el mismo poder, pero el más fuerte duplica al resto. Luego hay una presencia muy poco poderosa. Diría Goku. ¡Las fuerzas especiales Ginyu! Diría Nappa aterrado. No recuerdo que Trunks me hubiera dicho algo de eso. Goku, ten cuidado, no quiero que te pase nada. Diría Bulma. Kakaroto. Esos sujetos son los seres más fuertes antes que Freezer. Diría Nappa. Nadie ha podido derrotarlos. No pasa nada. Yo les ganaré. Diría Goku. Goku aumentaría su ki y saldría volando directo en su encuentro. No puedo creerlo. Si ellos vinieron hasta aquí, no falta nada para que llegue Freezer. Diría Nappa. Oye, no te quedes ahí, tú ve a ayudarle. Diría Bulma. Yo no haría nada útil. Kakaroto es mucho más fuerte que yo. Diría Nappa. ¡Que vayas! Diría Bulma furiosa. Nappa no tendría más opción y debería de ir hasta allí. Mientras que el pequeño Trunks quedaría atento, ya que lo había escuchado todo. Minutos después vemos a Goku llegar con las fuerzas especiales Ginyu. Miren a quién tenemos aquí. Diría el Capitán Ginyu. Con que este es el bueno para nada del que Vegeta advirtió. Excelente. Estos sujetos son fuertes. Vegeta me permite ser más fuerte al hacer esto. Pensaría Goku. Muy bien. Si quieren pueden pelear todos contra mí. Diría Goku. ¿Lo escucharon? Se cree bueno este simio. Diría Gordo. Jis, tú serás el primero. Diría el Capitán Ginyu. ¡Genial! Diría Jis. Jis se lanzaría con todo hacia Goku. Le lanzaría varios ataques directos, pero Goku los esquivaría fácilmente. ¡No es cierto! Diría Jis aterrado. Goku golpearía el rostro de Jis sin mucho esfuerzo. Este quedaría con la nariz rota. ¡No! ¡Mi cara! Diría Jis adolorido. ¿Cómo es posible? Diría Barter desconcertado. Parece rápido. Ve a darle una mano. Diría Ginyu. ¡Claro! Diría Barter. Barter se lanzaría con todo hacia Goku. Con ayuda de Jis, lo atacarían entre ambos, pero no lograrían conectar un solo ataque. Luego Goku le daría un golpe preciso a cada uno y estos dos caerían al suelo sin poder moverse. ¡No es cierto! ¿Qué tan fuerte tiene que ser para lograr ese nivel? Diría Rikon. ¡Parece ser especial! Diría el Capitán Ginyu. ¡Muy bien! ¡Dejemos de perder el tiempo! ¡Diría Goku! Goku trataría de atacar a los demás. Al ver a Goku y cómo no podía moverse. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku se enfrentará a las fuerzas especiales Ginyu? ¿Acaso Goku podrá salir de la técnica de burdo? Y aún más importante, ¿cuál será el plan del Capitán Ginyu? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 4 de esta teoría de Goku por Bulma, este video tiene que llegar a los 5.000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!